Algunos les va a hacer pensar que estamos en Halloween, no, pero de Halloween habrán otros muchos, aquí no hace falta, aquí nos ocupamos de las tradiciones enraizadas en nuestra tierra y esta que parece que es de donde han exportado los americanos el Halloween es andaluza, muy pero que muy andaluza, sorpréndanse, ocurre aquí en la provincia de Málaga. En Casa Bermeja no hay truco o trato, sino laureña. Vamos a recuperar un poco la tradición que está un poco perdida de lo que es la laureña y vamos a echar un ratito visitando a los vecinos y van a pedir lo que es un poco de membrillo, comida, que era lo que antes los monaguillos cuando era este día pasaban por las casas digamos para echar la noche, tocando toda la noche la campana en honor a los difuntos. Venga, vamos, venga. En un pueblo donde la muerte forma parte de la propia cultura, los pequeños recuperan hoy esta antigua tradición que casi se había perdido. Pegaban a las puertas y decían laureña y llevaban una canasta y la echaban ahí en la canasta. ¿Os atrabajáis a llamar a las puertas con los canastos para que os den alguna cosilla? Sí. La que estén abiertas. ¿Eh? Sí. Las que estén abiertas. Las que estén abiertas. Sí. Si no nos dan cosillas, comidas y eso, pues les cantamos la canción de Buena Barba y si no nos dan, pues les cantamos la mala. La ureña, la ureña, la ureña. Granadas, mandarinas. Y membrillos. ¿Qué más hay ahí? ¿Membrillos? Sí. Y nueces. Y nueces. Buena Barba, buenos años salgan, que cuando se muera la gloria vaya, vaya. Le dábamos lo que teníamos, una granada, un membrillo, un melón, lo que tenían. Esto se había perdido, ¿no? Se había perdido, sí. Pero ahora se ve que otra vez ha empezado. Antes venían con una canasta dos niños y pegaban. La ureña y le echaban una a lo que pillaban. ¿Y esos niños que eran los monaguillos de la iglesia? Los monaguillos de la iglesia. ¿Qué es lo que tenéis por ahí? Pues nueces. Nueces, naranjas, membrillos. La ureña, la ureña, la ureña. Vamos a darle algo a la ureña, que si no, ¿dónde me llevan? Al infierno. Yo quiero Gloria, Gloria. ¿Qué es lo que vale? Vamos a ver lo que hay por ahí. Este lleva una montarina y nos vamos a echar un perillito. Un calza de buena barba, buenos años salgan, y cuando se muera, la gloria vaya, vaya. Ay, sí, sí, eso. Porque la gloria también tiene que estar mejor que en el infierno. En el infierno tiene que ser uno muy malo, muy malo. Yo no era monaguillo, pero ayudaba y estábamos toda la noche doblando, a la campana, toda la noche. Y teníamos allí frutas, comíamos. Y se iban a las puertas de las casas a pedir, ¿qué le daban a ustedes? Las frutas que cogíamos. Nos traíamos después de la casa, el cura se quedaba con una poca y después de la repartía. Con la cesta llena vuelven a la iglesia. Lo recogen como ofrenda a los difuntos porque los niños, a partir de las 8 de la tarde, ya cuando oscurece, pues van a doblar las campanas por los difuntos, por las ánimas benditas. La mayoría de las personas eran generosas, pero siempre hay personas que no estaban de acuerdo y no lo hacían. Y los niños, de manera irónica, pues le cantaban la canción al contrario. En casa de mala barba, malos años salgan, que cuando se muera, al infierno vaya, vaya. En este caso no, no era la gloria, era el infierno. Los niños son los que llevan la antorcha del futuro, ¿no? Y hay que tener esperanza y potenciarlo y que lo nuestro esté antes que a otras costumbres. Malo a la barba, malos años salgan, que cuando se muera, al infierno vaya, vaya. ¡La ureña, la ureña, la ureña! ¡Ya ven ustedes!